Ah, es de alguien del público. Pero Diana, por Dios, perdón. Aquí todo puede pasar. Ahí. Hola, buenas noches. Es rubia, me va a preguntar algo, ¿viste? Lo sabía. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Sofía Vicolea. Hola, Sofí. Hola. Homela, todos vimos por la tele tu farandulero matrimonio con Manonito Neira. Pero ahora supimos que te casaste. Sí. Y muy secretamente. Y no invitaste a nadie. ¿Qué pasó, Pamelita? ¿Se nos acuicó la fiera? ¿Qué es eso? ¿Por qué ahora haría la fiera de Chikureo? ¿Cuál fue la última? Oye, estoy medio sordo. ¿Cuál fue la última? Se nos acuicó la fiera. Ah, eres cuica. Soy cuica. No, no, no. Lo que pasa es que Manuel, que es mi ex marido, yo duré 11 años con él, papá de mis hijos, él jugaba fútbol antes que yo. Todos conocen a los sub-17 y lo que pasó con él. ¿Ah, jugaba fútbol? Sí. Antes que yo, jugaba fútbol antes que yo, no sabía de cuándo. Él era más conocido que yo. Pero esa es novedad, está jugando fútbol en la panela. ¡Bravo, la lengua! Ya no está mal. Así no vamos a llegar a ningún lado. Así no vamos a llegar a ningún lado, por favor. Ya no la vamos a amar, ya. No, él era mucho más conocida que yo, le gustaba la tele más que a mí. Entonces yo creo que, pero si hay que ser bien sincera, nosotros teníamos una relación tremendamente abierta y a mí me encanta la televisión. Y tenía la posibilidad de que me pagaran mi matrimonio, que todos ustedes saben que es muy caro. Yo me aprovecho un poco de ese momento cuando Chilevisión me paga mi matrimonio. Me dan el gusto en todo. Invito a 500 personas porque yo si me caso no voy a invitar a 500 personas. Pero si a ti casaste no invitaste a nadie, dijo la sociedad. No, pero me casé por el civil. Ah, por el civil no más. Yo me casé por el civil. ¿Y te querías casar por la iglesia? ¿Te gustaría? Sí, bueno, estoy haciendo el trámite que se demora hoy día un año y algo. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa con el público? Es un público libre. Es un público libre. Es un público libre. Sí, se suda el público. Hay libertad. Y nos casamos ahora con el civil y todo, pero yo creo que hay un mutuo acuerdo. Yo con Manuel me casé porque estábamos en el medio. Fue obviamente un gran coleador y un crack en su momento. Y nosotros decidimos casarnos así. Hoy día yo tengo a mi marido, que es Fernando, que no le gusta la televisión. No pertenece a esto. ¿No le interesa? No, nada, nada, nada. Entonces, obviamente yo soy súper respetuosa. Si yo con la persona que estoy y lo amo, tengo que respetarlo. Y a él si no le gusta no tengo por qué andar mostrándolo. Y aparte tampoco tenemos un drama que si andamos en la calle y vi en una cámara, yo hablo con ellos, le han sacado fotos y todo, pero no soy de estar con él en un programa, no va a venir de público. La historia de amor de ustedes es bien particular. Nosotros lo conversamos con Diana. Ha sido como un amor relámpago. Pero además se conocieron porque tienen los niños en el mismo colegio. Eran apoderados, ¿no? Sí, pero yo en general no voy mucho al colegio. ¿Y cómo lo conociste entonces? Jugaban en el mismo equipo. No, porque... Ya, pero espérate, tu hijo, tu hijo, Mateo... Mis hijos ahora. Bueno, claro, ahora los dos son tus hijos. Pero en ese entonces Mateo era hijo tuyo y Nicolás, hijo de Fernando, eran compañeros de curso. Sí. Ya. Desde pre-kinder. ¿Y cómo se conocieron si tú no ibas a las reuniones de curso? Ya lo dejaste súper claro. Pero es que el colegio en que estoy es súper laico. Manda por mail y tenés una reunión personal con la profesora. Ah, ya. Entonces... ¿Pero dónde te conociste con Frenat? Yo no lo he realizado. Sorry, discúlpenme. Y lo conocí en... Una vez lo vi en el colegio, pero te estoy hablando hace mucho tiempo y nada. ¿Te llamó la atención cuando lo viste por primera vez? Sí, eso es difícil. ¿Cómo lo encontraste la primera vez que lo viste? ¿Cómo te cayó? No, él es guapo. No, pero ¿cómo te cayó cuando lo conociste? Es muy guapo. Pero no hablamos porque los dos somos medio pesados. ¿A él también tiene su...? Sí, sí, tiene su carácter, caballero. ¿Y cómo te conquistó entonces? Nos miramos. Ya. Y después de un tiempo me escribió un WhatsApp. ¿Se consiguió tu WhatsApp? No lo tenía porque somos del curso. Ah, ya. ¿Busco en la lista de cursos? Sí, gutiana. ¿Busco en la lista de cursos? ¿Busco en la lista de cursos? Sí, fue. Y ahí me molestó. Porque me dijo algo que me ha molestado mucho. ¿Qué te dijo? Que no salí bonita en la foto del WhatsApp. ¿Esa fue la entrada que estuvo contigo? Me dice, puedes cambiar la foto del WhatsApp porque no es la más linda. Ah, mira. Y dije que atrevío. ¿Súper atrevío? Y no le hablé nada. Me hice la difícil como corresponde. Ah, claro. ¿Seis meses? ¿Seis meses? Sí, pues. ¿Exitiendo? Y aguantó. No, no me pescó más, pero... Ah, casi. Entonces le dijiste la difícil, no pasa nada más. Bueno, déjalo ahí, po. Ah, ya, ok. ¿Y después te volvió a escribir después de seis meses? Después nos encontramos en un partido de fútbol de los niños y hablamos. ¿Y ahí qué pasó? ¿Te cambió la cara al tiro cuando estabas hablando de él? Es que me miró, me miró y... Y ahí salimos. Y cambió la foto del WhatsApp, como dice la señora. Y ahí ya empezamos a conversar y los niños se juntan casi siempre, pero yo no sabía que era el papá de él hasta que era el papá. Ustedes han formado una linda familia porque están sus hijos, los hijos de él, y además ahora... Pascuala. Pascuala. ¿Cuánto tiene Pascuala ya? Cinco meses y medio. Cinco meses y medio. Y es bien emocionante la misma historia. Es que mira lo que estamos viendo, Martín. Estamos viendo la foto con todos los gordos. Ahí falta la Cata, que es la hija más grande, que ellas somos abuelos. Falta la hija más grande. ¿Ya eres abuelo? ¿Son abuelos? ¿En serio? ¿Ella es abuelo? Ella tiene una hija. La Cata tiene 23, ella está casada y tiene un hijo. No te puedo creer. Oye, abuelita. Sí. Abuelita. Ya, y ahí están entonces los otros dos hijos de Fernando. La Trini, la Fénico y Mateo. Y tu otro dos hijos. Viven todos juntos, menos la mayor de él, que está casada, en una casa en Chicureo. Y Pascuala, que todavía no nacía ahí. Y Pascuala, que todavía no nacía ahí. ¿Cómo es pasar de tener dos hijos a tener seis? Mira. Ahí está la cuerda chica, la Trini, la Fénico. Es complicado al principio. Yo tengo un carácter un poquito fuerte. No, jamás hubieras pensado eso. Jamás. Y a mí siempre me gustó la familia grande, pero Fernández vivo. Y yo hago un rol súper importante con los niños. Y cuando te digo, son mi hijo, yo lo siento a mi hijo. Entonces, porque tú en la mañana eres heavy, porque yo levanto y son cinco desayunos. Y es heavy, porque uno quiere pan con algo, el otro quiere cereal. Y te empiezo a decir ya, ¿por qué no comen todo igual lo mismo? Porque son personas distintas. Sí, pero yo soy la mamá. Ah, ya. Entonces, es heavy. Y salir a comer con todo, coche, todo junto. Después el día de mañana yo me veo con los pololos, con todo. Y esta nueva maternidad, ¿cómo ha sido esta nueva maternidad? Después de varios años en que no tenía guaguita. 15 años, no, no es 10 años. Es heavy. Pero rico, es como distinto. Yo no pensaba ni casarme ni tener hijos. Yo conocí a Fernando hace un año y ocho meses, siete meses. Y ya vivimos juntos, tenemos hijos. Es todo súper rápido. Súper rápido. Y en el entorno de Fernando, porque tú dices que a él no le gustan la tele, los medios de comunicación. En el entorno de él. No, ya, esta foto ya es mucho para él. Es mucho para él. Esto es mucho para él. Démosle un aplauso por la Universidad Fernández. Sí.